Con muchísima expectativa, con muchas ganas, muchas ganas de seguir trabajando para que Leo nuevamente pueda ser intendente y obviamente para seguir demostrando lo que ha demostrado en este tan corto tiempo, estos tres años y medio, ha demostrado con crece que es un excelente, excelente, a pesar de su juventud, un excelente gestionador. He tenido la suerte de ser acompañado por los distintos compañeros del bloque, aquellos que profesan la ideología justicialista y también un buen diálogo, un buen trato con los concejales, en este caso de Cambiemos, hasta ayer frente al Renovador. Una muy buena relación, hemos compartido infinidad de cosas y bueno, a través del diálogo y del respeto hemos conseguido que la gran mayoría de los proyectos que han ingresado al Consejo Deliberante se han aprobado, como sea la Fiscalía Tarifaria, el presupuesto y proyectos que eran beneficiosos y convenientes para los vecinos de Malvinas, han sido aprobados. Que sigan confiando, obviamente, que sigan confiando, como dije, tenemos un intendente joven con mucha gana, mucha, mucha, mucha fuerza y sobre toda la cosa con una idea muy visionaria respecto a lo que necesitamos los malvinenses. Así que nos acompañan nuevamente y para dar un triunfo rotundo a nivel distrito y bueno, por supuesto, acompañar toda la lista completa de la que en este caso está nuestro intendente.